El bate, el bate El bate, el bate El bate, el bate Pasaselo, pasaselo Vale, matas yo Wow Wow Esa es nuestra hija, si Jajajaja Ah La manzana no caí muy lejos del árbol Muy bien Clem Great Clem Good job Sacame la pistola Y las llaves Gracias Pégame un tiro No me dejes acá en salada de Clem, vamos Misericordia Que momento de mierda Puedo convertirme Eres fuerte Estás fuerte Clem Tú... Tú puedes hacer cualquier cosa Pero... Soy pequeña Mmm... No me lo puedes decir así No me lo puedes decir así Mis padres Es tan horrible No puedo imaginar dormir Y ahora... Tú Por favor Por favor no seas uno de ellos No Por favor no seas un walker Hay solo una cosa que puedes hacer Tú sabes eso No sé si puedo Eh... Ah... Hija de puta Tienes que dispararme Porque al momento lo vas a tener que hacer con otra persona Y el hecho de que no lo hagas te puedes llegar a matar Tienes que me disparar, honey. Sí. No. No. Es bien. Es bien. Clem, yo estaba standing sobre Doc holding ese arma. Es tan difícil. Me siento que eres en esa posición ahora. Me daré nada para que no seas. Pero solo tienes que mirar a mí. Close tus ojos y te agradezco que nunca tienes que ver a mí como uno de ellos. Tú puedes hacerlo. Yo sé que puedes hacerlo. Ok, Lee. Yo puedo hacerlo. Yo puedo. Te 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 me dices, Krista. Están fuera de la ciudad, por el tren. Recuerdas cómo llegar ahí. Sí. Muy bien. Ellos cuidan de ti. Un chiste para cortar, un chiste para cortar. Un chiste para cortar. Lo voy a cortar. Lo cortaré a mí mismo. El chiste para cortar. Perfecto. Muy bien. Y también... A la vuelta. Alejate, Clem. Alejate. ¿Qué? ¿Qué es? No, no te preocupes, ok No tengas miedo No seas miedo No, no te preocupes No, no te preocupes Wow Oh, Dios Está lloviendo Está lloviendo Me mató No me podés dar ese final No me podés dar ese final, Dios Ah, Dios Uh, bien Primero, le cortas del brazo a Lee Tú y 68% de los jugadores se cortaban el brazo Yo le pregunto Si yo no cortaba el brazo ¿Era lo mismo? Digo ¿Era lo mismo? ¿Me transformaba antes? ¿Tardaba lo mismo? ¿No cambiaba nada? Me lo hace pensar Hay muchas decisiones que tomé que no las dudo Es como No volvería a jugar el juego para esa decisión Acá la diferencia es que es un brazo ¿Me explico? O sea, la diferencia es un brazo entero No sé qué carajo hubiese pasado Es terrible Eh, 68% decidimos amputarnos el brazo ¡Qué valientes! Eh, perdieron la compostura Tú y el 54% de los jugadores discutieron Discutieron tranquilamente con Kenny Ew Ew Todos decidimos Todos decidimos el camino de Que las cosas No se vayan al diablo Desarmado Rindieron las armas Eh, tú y el 30% de los jugadores se quedaron con algo Sí Sí Eh, todo el mundo evidentemente dejó las armas Yo no Yo no Razones Eh, desconocido Mataste al captor de Clementine Sí Pará, 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 pará Alto, 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 alto Mataste al captor de Clementine Acá hay algo que yo tengo, una consulta El 90% de los jugadores mataron al loco de mierda este Que tenía la cabeza de la esposa en una bolsa ¿Puedo no matarlo? ¿En serio? O sea que me escapo Me escapo tipo dialogándolo Pregunto nada más O sea, yo puedo dialogar mi camino saludable Fuera de ese lugar Con este loco de mierda Es raro Impediste que Lee se convertiera Tú y el 95% de los jugadores Se aseguraron de que Lee no se convertiera Vos Ah, por el tema del disparo Claro Eu, eu El 95% de los jugadores decidimos que Clementine nos pegue un tiro Qué gente de mierda Qué gente de mierda O sea, básicamente somos personas que decidimos que una persona Que una niña de 9 años Tenga que dispararle en la cabeza con un arma A una persona que la cuidó durante todo el apocalipsis zombie Después de que esa niña pasó encerrada en un hotel con un loco de mierda Y solo logró escapar cubierta en vísceras de muertos Para ver a sus propios padres convertidos en zombies ¿Hasta qué punto nos fuimos una mierda de seres humanos? ¿Eh? Les dejo la pregunta a ustedes El 95% de los jugadores somos una mierda Bien Bueno Bien A ver Kenny Defendiste a su hijo en la farmacia Cierto Lograste que enfrentara el destino de su hijo Cierto Mataste a su hijo para que no lo hiciera Soy un caballero de destrucción masiva Pero un caballero al fin y al cabo La horda lo mató intentando salvar a Ben Yo creo que fue un final copado para Kenny ¿Por qué? Kenny Para mí es una basura de mierda Pero, pero, pero Al final se redimió un poco con Ben ¿No? Me da la sensación Porque lo culpaba de todo después que Ben dijo Che, eu Mira, fui yo el que cagó Se cagó en tu familia, básicamente Y se redimió ¿Cómo? Salvando a Ben de su peor pesadilla Que era que se lo come a los muertos Para mí Kenny tuvo un Una vuelta a Al turismo Es como que Devolvió un poco de lo que vino puteando durante todo el juego Lo creo Es lo que yo creo Katja La esposa de Kenny ¿Encontraste agua para dar cuando necesitaba? Porque, porque Porque yo soy Lee Soy Lee Aquel que da Que da y que no recibe, evidentemente Se disparó al enterarse De la muerte de su hijo ¿Esto era evitable? Pregunto en serio ¿Era evitable? No, porque Su hijo iba a morir Iba a morir Se iba a transformar Es así No creo que haya Después tengo que buscar Buscar todos los finales Que pueda haber Pero yo creo que No hay un escenario En el cual Duck viva Creo Creo Pero ojo Puede haber un escenario En donde ella no se dispare Porque su hijo muera Sino que su hijo se la coma a ella Porque se convirtió Y nunca hago un disparo No sé Eh Cosas Cosas Ahora Tenemos al padre de Lily Este es genial Le confiaste tu hacha A pesar de su venganza Y claro Y claro Eh Eh Hay equipo Hay familia Hay familia Yo lo creí Él no Intentaste revivirlo Usando RCP Y eh De nuevo Equipo Equipo Larry murió en el congelador De la lechería Larry murió Sí A ver Sí Morir murió ¿No? Porque tal vez Kenny le aplastó La cabeza Con un ladrillo de sal Tal vez Esto es lo que voy a decir Esto es lo que voy a decir Eh Lily Al desaparecer las provisiones La respaldaste Yo la apoyé Para mí igual estaba un poco paranoica Pero era cierto Que estaban faltando provisiones Lily se robó la casa robante Y desapareció Sí La verdad que eso me dio un poco por las pelotas No voy a mentir Eh Me dio bastante por las pelotas Eh Tenemos a Omid Le ayudó hasta salir A subir al tren Sí Le ayudé No lo empujé Y su salto al tren Le causó Una lastimadura Que casi lo mata Y tuvimos que desinfectar Porque estuvo a punto de morirse O sea que No sé hasta qué punto lo ayudé Es como que me ayudó a saltar de un edificio Sí Te pateó la espalda sin paracaídas No sé hasta qué punto te ayudó a saltar Pero bueno Se separaron después de que cruzaste la señal Eh Sí Es cierto Y bueno Esta es la historia de todas las personas ¡Wow! Pensé que no me iba a dar la historia de todas Todas las personas A ver Ben Pediste ayuda a Ben para encontrar a Clementina Y no me ayudó en nada En nada Ben cayó a su muerte en un callejón de Sabana Es tristísimo Yo lo estoy tapando eh Pero miren Ahí está Es tristísimo Básicamente lo que está diciendo es que No hizo una verga Y su destino fue caer a su muerte en un callejón En el cual Kenny salió a defenderlo y murió junto con él ¿No? Pero no hizo nada Hermoso Salvaste su vida a costa de otra Estamos hablando de Carly era Carly O sea Carly la salve es verdad Y murió el que El que ella quería que sea su novio Pero bueno ¿Acordaste con ella contarles tu pasado a todos? Sí Sí Ella me convenció ¡Ew! ¡Ew! Cambió bastante todo Porque empezaron a confiar mucho más en mí Todos ¿La defendiste contra las acusaciones de Lily? Eso es cierto La mató Lily Esa escena es épica Nadie esperaba eso Nadie Nadie Era como No, sí, qué sé yo Pa, pa ¡Pum! Disparo en la frente De la nada Entonces decís Ok Ok Vamos a jugar así Listo Ok Me gusta Me parece bien ¿La conociste? Acá vamos con Clarice Clarice era No, Carly Charly Charly Clarice Chirly Ella La del medio ¿La conociste en tu peor día hasta ahora? Me encanta ¿Viste cuando te preguntan? Che, ¿y cómo se conocieron? Ah, era Fue mi peor día La verdad El peor día de mi vida Ahí la conocí ¿Viste cómo la historia Arruinó toda la presentación? Le mostraste tu mordida Confianza Confianza Le pediste que se reuniera contigo en el tren Ok, sí Al principio la verdad es que no le confiaba absolutamente nada Yo dije Me va a cagar y se va a robar a Clementina Terminé básicamente diciendo a Clementina Que vaya con ella Para que la cuide Miren qué boludo que seré, ¿no? Le pediste a ella y a Omid que cuidaran de Clem ¿Eh? ¿Vieron? ¿Vieron cómo de repente empecé odiando a alguien En muy poco tiempo le confié a mi bien más preciado A la persona que más quería? A Clementina Bueno, a ver Acá tenemos al Al que pudo haber ser el novio de Carly Y nunca lo fue Porque básicamente le elegí a ella y no a él Eh, en mi defensa Él era un boludo Y ella sabía manejar muy bien las pistolas Esto lo que voy a decir Prefiero tener una persona que puede disparar en mi defensa A una persona que simplemente va a hacer chistes malos Digo Lo dejo ahí Estaba con él cuando encontraste a tu hermano Cierto De hecho él estaba Me acuerdo en las rejas de la farmacia Y no hacía una verga Para que yo llegue a mi hermano No se le caía una idea Una Murió cuando los caminantes salgaron de la farmacia Fin de la historia Bien Doc La persona que nadie quiere Que nadie va a querer nunca Argumentaste que no lo mordieron en Macon Lo defendí Ahí yo lo defendí Yo lo defendí El papá de Lee lo quería hacer mierda Yo lo defendí Le disparaste antes de que se convirtiera Como había que hacerlo Como había que hacerlo Ok Y así concluye La temporada 1 De The Walking Dead Espectacular